En el año 2022 han surgido bastantes accidentes, entre ellos una lesión en el cual la ha causado dentro de un combate en WrestleMania 38. Si hablamos de este caso, estamos específicamente comentando de Rick Buggs, que al inicio de WrestleMania 38 había hecho equipo junto a Shinsuke Nakamura para batallar contra Diosos por los campeonatos en pareja de SmackDown. Los planes originales eran de que Rick Buggs y Nakamura consiguieran los campeonatos en pareja de SmackDown. Claramente este plan fue cancelado tras la lesión de Rick Buggs en el combate, en el cual fue llevado por los médicos, y tal vez Rick Buggs hubiera cambiado todos los planes que han surgido durante este último año, pero veremos de qué sucede con Nakamura y Rick Buggs más adelante. Otro de los puntos sucedió unos meses atrás, en el cual McAdmude se enfrentaba contra Drew McIntyre en la Cámara de Eliminación 2022. McAdmude estaba cargando con el combate contra Drew, pero Drew McIntyre agarró a McAdmude por las piernas y lo quiso extraer de cara contra Alona. La mala ejecución causó de que McAdmude cayera de cuello y estuviera un poco inconsciente, pero aún así pudo terminar con el combate. McAdmude sacó toda la artillería para lograr tener una lucha contra Drew McIntyre en este país por ver. En el siguiente punto viene siendo Ricochet, que también sucedió meses atrás, en el cual había hecho equipo junto a Cesaro para enfrentarse contra Rich Holland y Seamus en Day One. Terminado con el gran Ricochet castigando a Rich Holland, tirándole un tremendo rodillazo directamente en la cara. Posteriormente del pague por ver, Rich Holland portó una máscara para evitar tener problemas después de esa lesión. Pero hablando de Rich Holland, él mismo también lesionó a Biggie meses posteriores en SmackDown, cuando Rich Holland cargó a Biggie y lo casigó con el suelo. Este provocó la lesión de Biggie en el cuello y en el cual fue sacado fuera de la programación de SmackDown, cambiando los planes también de WrestleMania 38. Esto causó también de que Biggie esté ahorita mismo en tratamiento para volver nuevamente a los cuadriláteros, que esperemos de que vuelva en estos próximos meses. Y en el último punto viene siendo el campeonato femenino de Monday Night Raw entre Bianca Belair contra Becky Lynch en WrestleMania 38. Ambas estuvieron enfrentándose hasta la mala ejecución de parte de Becky Lynch al momento de volar. Becky Lynch quería aterrizar directamente hacia el cuerpo de Bianca Belair, pero el pie había caído directamente hacia el ojo de la retadora, causando una lesión en el cual se vio reflejado en el lunes siguiente, en Monday Night Raw. Bianca Belair se presentó con el ojo morado y para WWE esto significó valentía, porque hasta incluso se mostró con los fuegos artificiales en ese lunes. Y bueno amigos, díganme aquí en el comentario que opinan acerca de todo esto. ¿Qué otro accidente reciente sucedió en la plena programación de la WWE? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. Gracias por ver el video.